Hola amigos, los saluda Juan Tavara de Carros OK. Antes de iniciar el programa quiero agradecerles a ustedes por la preferencia que hemos logrado en el año 2020. Nos habíamos propuesto culminar el año con 10.000 suscriptores. Lo hemos logrado al 98% de las proyecciones establecidas. Cerramos con 9.800 suscriptores y el nivel de impresiones en nuestro canal de YouTube se aproximó a los 21 millones y medio de vistas durante todo el tiempo que hasta el momento tenemos. 146.500 minutos de reproducción han sido los minutos que nos han estado viendo en los últimos 28 días, contados hasta el 5 de enero. Este es nuestro primer programa en Carros OK en vivo para este 2021 y ya contamos con 64 o 65 suscriptores hasta el 5 de enero. Vamos a iniciar con un programa de Carros OK en vivo, tocando uno de los productos de la automotriz norteamericana GM o General Motors gracias al pedido de uno de nuestros seguidores o también suscriptor Víctor Orna, quien nos ha pedido que hablemos del Chevrolet Onix un vehículo que podrá impactar favorablemente en las decisiones de los consumidores, no solamente nacionales sino internacionales por la nueva configuración que este vehículo está desarrollando apoyándose en la nueva plataforma GIN, que es la que los invito a revisar en nuestro blog que acabamos de presentar un nuevo post para hablar sobre este tema y que probablemente hará que General Motors reconfigure su mercado y retome el liderazgo que obtuvo en el siglo XX. Esta es la razón por la que les solicito y les pido que revisen nuestro sitio web donde van a encontrar una información más ampliada sobre la plataforma GIN, GIN, que es la nueva plataforma de reducción de precios o de estructura de bajos costos para generar nuevos productos como Onix que nació en el año 2012 para su primera generación. Esta primera generación fue ya cambiada a partir del año 2019 a lanzarse en el mercado chino en marzo del 2019 para llegar al mercado latinoamericano en diciembre del 2019 y ya los vemos en la vitrina de la mayoría de los concesionarios latinoamericanos en donde se ofrece a precios altamente competitivos y sobre todo con una estructura o una configuración que es la que Carlos Soquet ha venido solicitando para que la mayoría de los consumidores no solamente peruanos, sino de América Latina y del Caribe y de países emergentes que es hacia donde se dirige esta nueva plataforma se reconfigure el mercado presentando vehículos óptimos en configuración total, en seguridad, en nivel de confiabilidad total y un nivel de equipamiento que lo conduciría a este vehículo Onix a plantearse la recomposición de su mercado a nivel internacional para tal vez obtener el liderazgo mundial. ¿Qué es Onix? Un vehículo que viene desarrollado en seis versiones. Un vehículo que, como repito, se inició en el año 2012 y que ya ha alcanzado un nivel de aceptación muy satisfactorio en los mercados emergentes a donde se dirige. Se produce en Brasil, en China y también ahora se está gestando la producción en el mercado mexicano. Bueno, Onix es parte de uno de los vehículos compactos, seguros y económicos. Esta es la razón por la cual nuestro programa de hoy día, en el 2021, el primero con el que arrancamos es Carros Ok en Vivo Chevrolet Onix, una nueva generación de vehículos económicos o de vehículo compacto, económico y de un nivel de alta seguridad. Este vehículo Onix tiene configurado motores 1.2 y motores de 1 o 1000 centímetros cúbicos, un litro o 1000 centímetros cúbicos que realmente hacen que el vehículo arranque desde más o menos 88 caballos de potencia y se extienda hasta 115 caballos para la versión que viene con turbo. Recuerden que el turbo hace que se optimice la potencia del vehículo, no necesariamente contando con una mayor cilindrada. Fíjese que la diferencia entre uno y otro vehículo construido con una cilindrada motor 1.2 y el otro construido con una cilindrada motor 1.0 hace que el vehículo se torne más eficiente en cuanto no solo a potencia sino también en torque. El motor 1.2 parte de más o menos 11.7 kilos de torque y avanza de kilogramos, masa de kilogramos metro de torque y avanza hasta lograr más o menos unos 16 kilos de torque que siendo un vehículo construido solo con tres cilindros, doble árbol de levas a la culata, 12 válvulas hace que el vehículo sea eficiente y se torne altamente económico construido con caja mecánica que va desde 5 velocidades hasta una caja automática que llega hasta 6 velocidades, lo hace el vehículo realmente económico. Acá hemos logrado tomar un avance de lo que es este vehículo para que la gente empiece a conocerlo. Fíjense ustedes que aquí en esta lámina que hemos tomado de la marca norteamericana General Motors este vehículo tiene conectividad para wifi en 4G, tiene 6 bolsas de aire, tiene el sistema de frenado el ABS, tiene el sistema de asistente automático de estacionamiento que es lo que uno va buscando para que se optimice digamos el estacionamiento que es complicadísimo en Perú donde ya casi ni siquiera los encontramos ayuda muchísimo este asistente automático de estacionamiento para desestresar al conductor en una Lima y en unas ciudades como el Perú en el que ya tenemos hartísimo congestionamiento vehicular. El vehículo equipa el sistema de frenos ABS, comentaba también el EBD que reparte la fuerza de la frenada hacia las cuatro ruedas, tiene el sistema, el ESC que es el sistema de control de estabilidad, también tiene el sistema de control electrónico de tracción, los cinturones tienen pretensores de seguridad, de alta seguridad que eviten o evitarían que las personas se afecten frente a una emergencia cuando sufre algún choque. El Isofix que viene para sujetar los asientos de bebés ayuda muchísimo también el otro sistema de seguridad que tiene este vehículo es el alerta de punto ciego la velocidad de crucero también ayuda muchísimo para desestresarnos o cuando viajamos en la carretera y simplemente nos ayuda a que no pongamos ya el pie en el acelerador puesto que se mantiene en la aceleración que llevamos mientras presionamos el sistema de velocidad de crucero para activarlo. Este vehículo realmente tiene una excelente configuración el Isofix reemplazó a la versión que se hizo como en conjunto el Isofix Prisma que era la versión anterior el Prisma recuerden que todavía se sigue comercializando pero dentro de poco dejará de comercializarse tal vez para dar pase a una generación de vehículos mucho más económicos más eficientes en tecnología en economía de combustible y sobre todo configurados con lo que uno espera un vehículo que arranca desde algo de 12.490 dólares para la versión sedán y para la versión hatchback que se va hasta los 13.490 hay dentro de esta categoría de 6 vehículos una diferencia en configuración tanto por ejemplo en el tipo de aros de aleación que arranca desde 15 pulgadas y se van hasta los de 16 pulgadas me parece que la versión deportiva que ya está más o menos en un rango de 17.500 dólares creo que por ahí vi que tenía aros de 17 pulgadas es una configuración muy buena que ayudaría a que la marca norteamericana retome el liderazgo como comentaba hace unos momentos el liderazgo que sus congéneres o sus compatriotas lograron en siglos pasados con Ford por ejemplo que desarrolló un sistema de producción que modificó todo el componente de la industria automotriz esperemos que esta marca realmente avance para dar un nivel óptimo de satisfacción a todos sus consumidores con vehículos más estables más económicos suficientes en capacidad de respuesta en la carretera con este nivel de caballaje y de torque que tiene y sobre todo para optimizar mucho en consumo de combustible que a la larga conducirá a que esta marca mejore los niveles de reventa cuando alguien decida vender el otro punto que todavía faltaría afinar en esta compañía internacional que ha realizado muchísimos ajustes con las alianzas que viene haciendo desde muchos años atrás aproximadamente dos décadas de alianzas que les está permitiendo desarrollar intensamente el mercado masivo en mercados emergentes hacia donde realmente se dirigen para liderarlo este vehículo es una prácticamente es una versión de vehículo óptimo que conduciría a esta marca norteamericana a recuperar el mercado que otras marcas en realidad lo podrían perder o ya lo perdieron hay marcas japonesas que parece que no se han dado cuenta de lo que necesita el mercado global y que en este caso esta marca americana desde 1997 al asociarse con con la automotriz china que los invito nuevamente a revisar el blog dos automotrices chinas han apoyado el desarrollo de esta marca norteamericana general motos mas conocida solamente como GEN los invito a visitar nuestra zona de carros ok el blog los invito a visitar nuestra tienda si quieren comprar o vender un vehículo nos hacen falta muchísimos vehículos para la mayoría de nuestros clientes que continuamente siguen creciendo ahí está el número el 998-24-3923 para que si quieren vender algún vehículo nosotros tenemos los clientes para hacerlos efectivos y sobre todo en este tiempo de pandemia por ahí tienen algún problema que les ha generado la pérdida de trabajo o los compromisos financieros que adquirieron comprando a crédito y que de repente por razones de esta pandemia que todavía sigue azotando al mundo tal vez tengan ustedes que sacrificar el vehículo que con tanto esfuerzo le costó comprar ahí está el número 998-24-3923 no olviden suscribirse a este nuestro canal de videos a ustedes amigos que nos vienen siguiendo si les gustan los vehículos solamente es fácil ingresen a nuestro canal de este canal y pongan el dedito ahí está el dedo oprimalo y ya están ahí en nuestro canal para que reciban de manera anticipada todos los adelantos de la industria automotriz todos los avances de la ingeniería en este sector de la industria automotriz que no para de realizar innovación continua los espero en otro programa más ahí está no se olviden de suscribirse a este nuestro canal de videos regreso con ustedes en otro programa más